Dios nos bendiga en esta hora. Bienvenidos a este lugar. Vamos a dar comienzo entonces a este servicio especial y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Le invito a que oremos a Dios. Amantísimo Padre, muchas gracias te damos por este hermoso momento de poder estar en este lugar para glorificar tu nombre, para ponerlo en alto y para hoy día, Señor, tan especial para nuestros hermanos que irán a las aguas, sea la experiencia más hermosa de su vida. Ponemos todo en tus manos, nos entregamos a ti, Señor, y nos enajenamos de todo lo secular, de todo lo que pueda impedir tu gloria. Y que todos los que estamos acompañando a quienes se van a bautizar, podamos juntos alabarte y bendecirte con todo nuestro corazón. Recibe toda la alabanza que solo tú lo mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Y amén que ese aplauso sea para nuestro Dios. Vamos a entonar una bella melodía. Vamos a cantar junto a los músicos este hermoso tema titulado Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Y lo hacemos con todo nuestro corazón. Amén. 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 Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser Viniendo a mi vida el Señor Hay en mi alma una paz que no ansiaba tener La paz que me trajo su amor El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo te dio Cuando el vino a mi corazón Gloria a Dios Bendito es el Señor Ya no voy por la senda que el mal me trazó No solo encontré confusión Mis errores pasados Jesús los borró Cuando el vino a mi corazón Y por esto decimos El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Maravilloso Señor Te alabamos y te bendecimos Padre Recibe la alabanza de tu pueblo Dios Y una sombra de duda oscurece su amor Amor que me trajo el perdón La esperanza de tu pueblo Dios La esperanza de tu pueblo Dios La debo al Señor Cuando el vino a mi corazón Cuando el vino a mi corazón Cuando el vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando él vino a mi corazón ¡Gloria a Dios! Maravilloso Dios El libro de Mateo 28, 18 dice Y Jesús se acercó y le habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Hermanos, hermanas Y quienes nos escuchan a esta hora, en algún lugar El Señor Jesucristo Entregó una gran comisión a sus discípulos Diciéndoles Y haced discípulos a todas las naciones Y bautizándolos Esto nos muestra Que el bautismo es un mandamiento de obediencia Que forma parte de la vida de todo cristiano El no hacerlo Equivale a desobedecer un mandato claro E inequívoco del Señor El bautismo debe tener lugar Después que el creyente haya recibido La instrucción necesaria La palabra bautismo viene de la palabra griega Baptizo Que tiene dos significados muy importantes Primero Significa sumergir O hundir Es por eso que el bautismo cristiano Se hace por inmersión Es decir Introduciendo a la persona Completamente en el agua Segundo Baptizo También significa teñir Es decir Que la persona Que se bautiza Se tiñe de Cristo Dicho en otras palabras Se identifica con Cristo En su muerte En su sepultura Y en su resurrección Según Romanos 6 Del 1 al 4 ¿Por qué debe bautizarse el cristiano? Primeramente Porque es un mandato De nuestro Señor Jesucristo Estipulado en Mateo 28 19 Segundo Porque cuando se bautiza Da testimonio público De su conversión Es decir De su nueva vida Según Romanos 6 4 Tercero Tercero Porque nuestro Señor Jesucristo Fue bautizado Así nosotros también Debemos ser bautizados Si Jesús cumplió Con ese mandato Nosotros también Debemos hacerlo Según Mateo 3 13 Cuarto Una persona No debe bautizarse Sin haber recibido A Cristo Como su salvador Quinto En el Nuevo Testamento Se nos muestra Que las personas Primeramente Se les predica El mensaje de salvación Creen en el mensaje Y luego Son bautizados Según el libro De Hechos 2 41 Y en el 8 12 Felipe Bautizó a un etíope Inmediatamente Después de haber creído En Jesús Pero primero El etíope Creyó en Jesús Según Hechos 8 35 Como resumen Podemos decir Que el bautismo Es una expresión Visible De la fe En Jesús Como Señor Por lo tanto Bautizarse Significa Identificarse Con la causa De Jesús Y optar Por el sentido De la vida Que manifestó Cristo El bautismo Es un reconocimiento Profundo Y de una Radical Liberación Del poder Del pecado Y de la muerte Vamos a cantar Al Señor He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás No vuelvo He decidido Seguir a Cristo He decidido He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás La cruz La cruz está Ante en mí El mundo Atrás Quedó La cruz Está Ante en mí El mundo Atrás Quedó La cruz Está Ante en mí El mundo Atrás Quedó No vuelvo No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás La cruz Está Ante en mí La cruz Está Ante en mí El mundo Atrás Quedó La cruz Está Ante en mí El mundo Atrás Quedó No vuelvo Atrás No vuelvo He decidido Seguir a Cristo ¿Cuántos lo cantan? He decidido Oh, aleluya He decidido A Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido He decidido Seguir a Cristo No vuelvo Atrás Vamos a decirlo por última vez He decidido He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás Si señor Cuantos hemos decidido seguir a nuestro señor Gloria a nuestro Dios Vamos ahora a proceder a hacer una oración Para comenzar este acto solemne Amén Padre En esta hora te damos muchas gracias Por este momento en el cual nos hemos reunido Creemos Dios que en esta hora En que van a descender a las aguas Nuestro pastor junto a nuestros hermanos Tu puedas bendecir estas aguas Dios Puedas preparar este lugar Que desde antes creemos que tu presencia Ha estado acá Dios Usa grandemente señor A través de esta solemnidad Dios En la cual nuestros hermanos van a testificar Públicamente Que mueren para el mundo y nacen para Cristo A través de todo esto Que puedas subir como una ofrenda agradable Delante de ti Este momento Dios Que tu presencia pueda estar junto a nosotros Que tu Espíritu Santo se pueda mover Creemos Dios que a través de estos hermanos Que hoy ingresan a las aguas Tu irás fortaleciendo el cuerpo de Cristo A través de este grupo de hermanos Creemos Dios que tu levantarás hombres y mujeres valientes Usados en tus manos Ya que Dios mío cada día Como dice tu palabra Tu añades al cuerpo de Cristo Los que han de ser salvos Gracias te damos Y creemos que Tu presencia está aquí en medio nuestro Todo esto te lo rogamos Y te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesús Y para tu gloria Amén y Amén Bríndelo un fuerte aplauso a nuestro Dios Mientras los hermanos descienden Vamos a cantar Vamos a adorar Vamos a bendecir su nombre Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud ¿Cuántos se lo dicen? Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Oh gloria Oh gloria a ti Mi amado Mi tesoro ¿Cuántos se nos pueden cantar ¿Cuántos se nos pueden cantar fuerte a él? ¿Cuántos se nos pueden cantar fuerte a él? La presencia de Jesucristo Está en ese lugar Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti Nada deseo Señor Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús ¿Cuántos se nos pueden decir al Señor? Eres mi plenitud Si Señor Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Ahora digaselo fuerte a él Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Oh gloria Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti No tengo todo Mi amado Mi tesoro Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Si te tengo a ti Está aquí Su gloria Su gloria Su presencia Se siente en este lugar Y cuántos glorifican a Dios Por este grupo de hermanos Que están acá Y que van a dar testimonio De que hoy mueren al diablo Al mundo Y a la carne Y nacen para Cristo Cuánto le pueden brindar Un fuerte aplauso Por ello Por estos hermanos Que van a descender A las aguas Se preparan para descender A las aguas Nuestra hermana Ana Erices La iglesia está orando Está clamando Hoy es día de gozo Y alegría Hoy es día de júbilo Porque el cuerpo de Cristo Se fortalece Gloria a Dios Te bendecimos Te adoramos Hay alguien que pueda decir Un gloria a Dios Somos un pueblo vivo Aleluya Se prepara para descender A las aguas Nuestra hermana Belén Castillo Gloria a Dios Aleluya ¿Alguien puede decir Aleluya? Gloria a Dios Gloria a Dios Tú estás aquí Señor Fuertes aplausos A nuestro Dios Desciende las aguas A nuestro hermano Carlos Pabez Siga aplaudiendo Siga aplaudiéndole A nuestro Dios Hay alguien que esté contento Que esté alegre Que se sienta gozoso Aleluya Gloria a Dios Gloria a nuestro Dios Te bendecimos Dios Fuertes aplausos A nuestro Dios Dios bendiga A nuestra hermana Cecilia Venegas Que hace el ingreso También a las aguas ¿Cuántos creen Que hay gozo En el cielo? Porque el cuerpo De Cristo Se fortalece Porque crecemos En Dios Bendito Nuestro Dios Alguien puede decir Gloria a Dios Alguien puede decir Cristo vive Dios bendiga A nuestro hermano David Zúñiga Que hace el ingreso A las aguas Gloria a Dios Día de gozo Y alegría Día de fiesta En Cristo Jesús Que un grupo De hermanos Están dando testimonio Que nacen Para Cristo Fuertes aplausos Para nuestro Dios Hace el ingreso A las aguas Nuestra hermana Estrella Morales Aleluya Su gloria Está aquí Hermanos Yo no sé Si tú puedes sentirle Pero si le sientes Puedes adorarle Puedes bendecirle Puedes levantar Tus manos Y decirle Te amo Jesús Te adoro Tu presencia Se mueve En este lugar Dios Aleluya Glorioso día Gloria a Dios Salabe a Dios Glorifique Le dele un aplauso Dios bendiga A nuestro hermano Fernando Torres Que hace el ingreso A las aguas Siga aplaudiendo Siga adorando Siga alabando Su nombre Gloria a Dios Glorifique a Dios Dele un aplauso Cuantos son felices Cuantos son felices Con Cristo Jesús Cuantos le adoran Y le bendicen En esta hora Su gloria Está aquí Gloria a Dios Dígaselo a Dios Dígaselo a Dios Dígaselo a Dios Dígamoselo Tú Tú me haces tan feliz Solo los que son felices Lo cantan Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya Puede untar sus manos Puede con sus manos arriba Decirlo hermano Él está aquí Adoremosle Aleluya 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 Jesús me haces tan Cuantos lo pueden cantar a Él nuevamente el Señor Aleluya Sí señor Siéntelo hermano Danle libertad en este lugar Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Jesús me haces tan Una vez más Dígaselo fuerte a Él Sí señor Eres aquí, aleluya, tú nos haces felices, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Jesús me haces mojar. Amén. Nos has dado nueva vida y nos has hecho felices Dios, gloria a Dios, seguimos mis hermanos, se preparan para ingresar a las aguas nuestro hermano François Díaz. Y los que estamos acá arriba seguimos adorando hermanos, hay una atmósfera hermosa, Él está aquí y se mueve en este lugar porque la iglesia es usted y yo quienes adoramos y bendecimos su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Fuertes aplausos para nuestro Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Gustavo Muñoz que hace ingreso a las aguas, nos gozamos porque el cuerpo de Cristo sigue creciendo y aún serán muchos más los que vendrán hermanos, nos gozamos, nos alegramos en Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Hans Palma. Amén. Que hace el ingreso a las aguas, hay alguien de los que está ahí enfrente mío que puede decir yo siento que Él está aquí. Alguien puede dar testimonio que su espíritu se mueve en este lugar. Es día de gozo y alegría hermano. Gloria al Señor. Te adoramos, te bendecimos Dios. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Se prepara para ingresar a las aguas nuestra hermana Jessica Rubilar. Que hermoso sentir la presencia de Dios. Que hermoso es cuando tú te mueves Señor, aún en este lugar. Porque tú habitas en todo lugar, tú eres omnipresente Señor. Y tú estás aquí. Gloria a Dios. Fuertes para Dios, para Él. Se prepara e ingresa a las aguas nuestro hermano José Luis Buenchuñir. Podemos adorarle aquí hermanos. Podemos bendecir tu nombre Dios. Tú estás aquí. Tu espíritu se mueve en medio nuestro Señor. Lo sentimos en el aire. Podemos ver las hojas de los árboles que se mueven. Podemos sentir este aire que nos oxigena. Tu espíritu se mueve en medio de todo esto Dios. En medio de tu creación. Gloria al Dios. Gloria a nuestro Dios. Dios bendiga a nuestro hermano José Rubilar. Que hace ingreso a las aguas. Aleluya. Te adoramos, te bendecimos Dios. Te damos honra y gloria. Porque tú eres fiel y verdadero. Porque podemos ver tu mano en este lugar. Podemos ver Dios. Como este grupo de hermanos. Públicamente están dando testimonio. De que tú eres un Dios real. De que tú eres un Dios real. Que existe, que vive, que cambia al hombre. Que cambia a la mujer. Yo no sé cuánto Dios los ha cambiado. Cuánto Dios los ha transformado. Cuántos agradecidos de Dios hay aquí. Cuántos agradecidos que levanten sus manos. Y le digan yo amo tu presencia. Yo te amo Dios. Yo te necesito. Yo no puedo. No puedo vivir sin ti. Oh, aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Si puede tener sus manos un momento en alto, hermano. Hágalo. Y adoremos. Adoremos. Encuentro sanidad. Encuentro libertad. En tu presencia. En tu presencia. Si, Señor. Que se escuchen nuestras voces. Que se escuche su voz. Encuentro y perdón. Dígalo, hermano. En tu salvación. En tu presencia. Correremos hacia ti. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Sí, Señor. Amamos tu presencia. Sí, Señor. Todos los que aman su presencia. Declárenlo. Amamos tu presencia. Dios. Sí, Dios. Te amamos. Amamos tu presencia. Dios. Aleluya. Santo Dios. Amamos tu presencia. Dios. Sí, Señor. Amamos tu presencia. Dios. Amamos tu presencia. Dios. Sí, Señor. Dígaselo. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Gloria a Dios. Amamos tu presencia. Dios. Dios. Sí, Dios. Toda la tierra está llena de tu gloria. Amamos tu presencia. Sí, Señor. Amamos tu presencia. Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios 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 Porque tú eres grande y poderoso Porque toda la tierra está llena Llena de tu gloria Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Baeza Que hace ingreso a las aguas Aleluya Gloria al Señor Que hermoso ver como nuestros hermanos Públicamente reconocen Que nacen para Cristo Fuerte aplaudamosle a Él Aleluya Gracias Señor Dios bendiga a nuestra hermana Naya de Castillo Que hace ingreso a las aguas Aleluya Te bendecimos, te adoramos Señor Hermoso día Hermoso momento que tienes Preparado para que podamos Experimentarlo hoy Señor Hay algo que está cayendo Sobre este lugar Dios bendiga a nuestra hermana Nelly Zúñiga Que hace ingreso a las aguas Que hace ingreso a las aguas Aleluya Santo Dios te adoramos Él está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Sí Señor Sí Señor Confiéselo Gloria a Dios Gloria a Dios Sanando heridas Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria a Dios Su gloria a su gloria a su gloria a su gloria a su gloria Su gloria a 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 su Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Sentimos tu presencia en este lugar Su gloria está en el fin Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Me está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Si Señor tu gloria está aquí Como no adorarte Como no bendecirte Como no darte gloria Como no darte alabanza Si tú eres fiel Señor Tú eres fiel Y verdadero hacia nosotros Hacia nosotros mi Dios Seguiremos hermanos Y se prepara para ingresar a las aguas Nuestro hermano Nivaldo Tromo Aleluya Aleluya Sigamos adorando Donde quiera que esté Hermano podemos adorarle Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Aleluya Tú eres fiel Tú eres fiel Y verdadero Tú tocas Tú transformas Dios Fuertes aplausos para nuestro Dios Aleluya Aleluya Dios bendiga a nuestro hermano Pedro Vera Que hace el ingreso a las aguas Maravilloso momento Glorioso Que has preparado Señor Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Dios Dios bendiga a nuestro hermano Samir Mardones Que hace ingreso a las aguas Está aquí la iglesia del Señor Está aquí los lavados y redimidos por Cristo Aleluya Gloria a Dios Fuertes aplausos a nuestro Dios Dios bendiga a nuestra hermana Sandra Telles Que hace ingreso a las aguas Aleluya Te adoramos Te bendecimos Dios Que hermoso momento Que bello momento Cuando un día Tú también Nos permitiste a nosotros Que estamos acá arriba Estar aquí abajo Gozándonos Naciendo para Cristo Y ver que nuevos hermanos Y hermanas Hoy en día testifican De que Cristo Cambie Y transforma La vida del hombre Y de la mujer A cuanto Dios Dios bendiga a nuestro hermano Dios bendiga a nuestro hermano Sinué Parragués Que hace el ingreso a las aguas Aleluya Aleluya Flores Flores Que hace ingreso a las aguas Gloria a Dios Gloria a Dios Tu habitas en medio de la alabanza de tu pueblo Señor Tú te mueves en medio de la alabanza de tu iglesia Gloria a Dios Apláudale Apláudale a nuestro Dios Aleluya Cristo vive Cristo vive Cuantos adoran a ese Cristo vivo Dios bendiga a nuestra hermana Isabel Núñez Que hace ingreso a las aguas Mientras los que estamos acá Nos gozamos y nos alegramos en Dios Gloria a Dios Fuertes aplausos para nuestro Dios Levante sus manos y declárelo Día de gozo Día de alegría Cántalo iglesia Día de alegría Declárelo Y todos lo verán Sí Señor Un gran Día de alegría Levanta tus manos iglesia Con tus manos en alto Día de alegría Día de alegría El esplendor Día de alegría Sí Señor Aleluya Gloria al Señor En solo la oscuridad Y tembla a su voz Y tembla a su voz Sí Señor Cuán grande Que se escuche Levanten sus manos Deje de alegría Con tus manos arriba Díganos Cántale Cuán grande Deje de alegría Sí Señor Sí Señor Cuán grande Cuán grande Es Dios Cántale Cuán grande Es Dios Y todos lo verán Aleluya 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 Tú estás aquí Tú no eres sobre todo ¿Santo? Gloria Gloria Y Él es digno de alabar Y mi ser, y mi ser dirá Cuán gran que es Dios Una vez más dígalo Tu nombre sobre todo es Tú eres digno de alabar Y mi ser, y mi ser dirá Aleluya, sí señor, y albocará Sí, aleluya Grande eres tú, grande eres tú Cuán grande es Dios Cuán gran que es Dios Levanta tu voz y declara Que se escuche De Dios Y todos lo verán Aleluya Gloria a Dios Es en mi corazón Gloria a Dios En mi corazón En toda la canción Oh, 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 oh Cuán grande es Él Cuán grande es Él Sí, señor Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Sí, señor En toda la canción Sí, señor Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Gloria a Dios Tú eres grande y poderoso Dios No hay nadie, nadie como Tú No hay nadie como Tú mi Señor Glorioso, glorioso Dios, maravilloso Te exaltamos, te bendecimos Rey de Gloria Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya, fuertes aplausos Fuertes aplausos a nuestro Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cuántos tienen ese Dios grande y maravilloso Cuántos se gozan por este grupo de hermanos Que hoy en día testifican que Dios cambia, transforma Que adoramos y bendecimos a un Cristo vivo A un Cristo de poder Oh, bendecimos Oh, bendecimos Tu nombre Oh, bendecimos Leon, que vive por ellos Oh, bendecimos ¡Gracias! 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 ¿Cuántos sienten que el Espíritu de Dios está en este lugar? ¿Cuántos sienten que el Espíritu de Dios está tocando? Está llenando en esta hora Si usted le siente, levante sus manos al cielo y alábele con el corazón ¡Oh Espíritu Santo! ¡Oh Espíritu de Dios! Llena mi vida ¡Vamos, dígalo! Llena mi alma ¡Oh llena mi ser! Llena mi ser ¡Oh gloria a Dios! Espíritu de Dios ¡Oh gloria a Dios! Llena mi ser ¡Oh gloria a Dios! ¡Y llename, llename, llename con tu presencia Lléname, lléname con tu dulzura Lléname, lléname con tu poder ¡Aleluya! ¡Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu dulzura Lléname, lléname con tu poder ¡Vamos a la mano! ¡Y lléname, 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 lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu dulzura Lléname, lléname con tu poder ¡Y lléname, 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 lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu dulzura Lléname, lléname con tu poder ¡Aleluya! ¡Aleluya, lléname con tu dulzura ¡Aleluya! ¡Oleluya! ¡Cuandos vulnerables, ¡el te que llena! ¡Oh, Señor! Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu dulzura Lléname, lléname con tu poder Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu dulzura Lléname, lléname con tu poder ¡Sí, Señor! ¡Cuánto le alaban en esta hora! Cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, que cuenta el rey. Cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, que cuenta el rey. Amigo, ya no dejes más, Jesús te dice, ¡Vamos, declaralo! Recuerda que no está el valor, jamás se olvidará. ¡Levanta tus manos! Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey. Cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, que cuenta el rey. Cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, que cuenta el rey. Amigo, ya no dejes más, Jesús te dice, ¡Ven a mí! Recuerda que no está el valor, jamás se olvidará de ti. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey. Jesús. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey. Jesús. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey. Jesús. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu dosura, lléname, lléname con tu poder. Y lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu dosura, lléname, lléname con tu poder. Y lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu dosura, lléname, lléname con tu poder. Y lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu dosura, lléname, lléname con tu poder. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu creencia, lléname, lléname con tu presencia, lléname. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por qué no los que están arriba también se pueden dar un abrazo, hermano. Denle un abrazo a su hermano. Ve al que está al lado y denle un abrazo. Dense un abrazo. Qué hermoso día, qué hermoso momento. Qué hermosa jornada Dios nos ha permitido vivir. Gloria al Señor. Maravilloso nuestro Dios. Vamos a estar haciendo la oración final. Vamos a estar orando a Dios para darle gracias. Gracias para que podamos seguir disfrutando este día. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por este hermoso momento. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha entrado a las aguas y públicamente ha testificado del cambio que tú has hecho en ellos. Dios, hoy en día, son parte del cuerpo de Cristo, son parte nuestra, son hermanos. Dios mío, muchas gracias por nuestro pastor, por nuestros hermanos que han estado realizando esta ceremonia. Por el corista, por tu presencia que es lo más importante que ha estado en medio nuestro. Te damos gracias por cada momento, por cada incircunstancia que nos ha permitido vivir. Te pedimos tu bendición en esta hora. Esa bendición eterna y gloriosa sobre nuestra vida que es la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y mientras nuestros hermanos van a salir del agua, qué hermoso sería que los familiares puedan recibirlo acá en la entrada y darle un abrazo ahí. Puedan recibirlo ahí. No importa que esté mojado, hermano, pero qué lindo momento. Vaya a recibirlo, abrácelo. Bendígalo. La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí Gloria a Dios. El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó Denle un abrazo ahí, bendígalo. Gócese con la alegría de Él. Su alegría es nuestra alegría, su gozo es nuestro gozo. Su bendición es nuestra bendición La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó Gloria a Dios. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido Gócese con ellos, abrácelos, bendígalos He decidido Seguir a Cristo Qué maravilloso momento He decidido Qué hermoso Qué glorioso Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo Y no importa que sea familiar o no Pero Cristo y Jesús somos familia Y no importa que sea familiar o no No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.